Drueta Cande, Irusta Chiara, La Fuente Agustina, Ribata Rocío, Cabral Martina, Deza Ailén, Cócolo, Lara, también está González Guadalupe de la Maggiore Azul y Ribata Rocío, acompañadas por las profes Caro Olmedo y también Lenarduzzi Sofía, Sofí Lenarduzzi. Chicas, muchas gracias por estar aquí, bienvenidas y felicitaciones porque estamos hablando del volei juvenil femenino de centro recreativo en las categorías sub-14, en su gran mayoría están acá las campeonas y además las sub-16 y las sub-18 consiguieron el tercer puesto. Han cerrado un año impecable. Caro, buenos días. Muy buenos días a todos, gracias a ustedes por siempre estar presente, alentando y haciendo conocer el deporte que tanto nos apasiona, nosotros como profes, junto a Sofí, como las chicas que lo participan. Así es, como ustedes dicen, estamos presentes acá con el sub-14, algunas chicas también que han jugado en su 16 y su 18. El sábado pasado tuvimos los cuartos de finales, semifinales y finales de la categoría juveniles. Con sub-14 quedamos en primer puesto, campeonas, sub-16, tercer puesto y sub-18, tercer puesto también. Bien. Sofí, ¿cómo se desarrolló? ¿Con qué equipo se compitieron en cada una de las categorías? Con sub-14 empezamos contra Gepardos en la semifinal y después de final contra Acción Juvenil, que bueno, fue un partido más duro por ser finales, pero bien, bien, las chicas, por suerte y ganamos 2 a 0. 2 a 0. ¿Gepardos de Río Cuarto y Acción Juvenil? También de Río Cuarto, exactamente. Todos los partidos se disputaron allá en la ciudad de Río Cuarto, en el sur. Sí, exactamente en el club de Gepardos. Muy bien. Caro, ¿y cómo trabajaron después en la recuperación, después de cada partido, en la cabeza también un poquito? Porque me imagino que la ansiedad por pasar a otra instancia también está presente en las chicas y en ustedes. Así es, tanto nosotros como las chicas teníamos ansias, nervios, obviamente que queríamos ganar a toda costa, pero bueno, si no se podía, no había drama, ahora teníamos la segunda etapa para poder lograr el objetivo. Las chicas bastante tranquilas, conformes con los resultados, algunos resultados no esperados y algunos resultados esperados. Así que bueno, sí, pudimos desarrollar la jornada bastante bien, se hizo extensa, pero bien. Buenísimo. Sofi, ¿esta es la primera participación de estas categorías en la Liga Abus? Sí, por parte mía también, que yo también este año entré en el club y por parte de... No, el año pasado también habían participado de ellas, pero este sub-14, no, era otro distinto. Algunas sí eran de esta categoría, pero la gran mayoría son todas nuevas, tanto, bueno, el sub-16 y el sub-18, sí, siguen con las mismas chicas. Con las mismas chicas. Y ustedes como profes, ¿qué balance hacen del desempeño de ellas? En el sub-14 vimos bastantes cambios, al ser el principio que teníamos que empezar bastante desde cero, porque venían otras de mini volei, entonces es otra cancha, otra posición, la rotación, tanto el saque también del equipo contrario, que algunas saquen de abajo, otras de arriba, son otras cosas, pero bueno, por suerte, bastante bien. Fíjate vos que recién terminan del campeonato, vamos a llamarlo así, y siguen, siguen en práctica, porque están viniendo de práctica ahora. Exactamente. Están con las rodilleras y las chicas. Con las rodilleras, sí. Exactamente, recién, recién soliditas de práctica. O sea que las ganas están. Indudablemente que los buenos resultados también incentivan a seguir en marcha, a seguir preparándose y formándose, y también el trabajo para ustedes, para los profes, se hace un poco más leve, más tranqui, más fácil. También, sí, sí, es un desafío para nosotras. Bueno, como decimos, súper contentas y agradecidas por los logros, el comportamiento de las chicas, y bueno, y los padres que nos han apoyado, el club, la comisión, y toda la gente ajena que nos sigue y apuesta al volei. Eso, es fundamental el apoyo. El apoyo de la familia. Le vamos a pasar el micrófono a alguna de las chicas a las que quiera hablar, para que nos cuente cómo lo han vivido también, y bueno, cómo sintieron ese apoyo de los padres que Caro recién decía. ¿Tu nombre? Candela Drueta. Bien. Candela, contanos. Contanos, ¿qué sentís? Bueno, como primera cosa, al principio estuve muy nerviosa, porque bueno, eran las finales, y bueno, durante el partido me sentí muy, muy nerviosa. Me sentí muy nerviosa cuando veíamos que las chicas del otro equipo se venían acercándose en puntos, y bueno, después... Más cerquita, ahí está. Bueno. Y después, bueno, cuando vimos que ganamos, lo re festejamos, y bueno, con mucha emoción y felicidad. ¿En tu caso es tu nombre? Martina Cabral. Martina. Martina. Lo teníamos, porque todo el mundo quiere ganar. Sí, sí, esperanzas nos teníamos, pero no de salir campeona. Bien. Te vamos a pasar el micrófono aquí a la otra línea. ¿Tu nombre? Azul. Rocío Rivata. Bueno, Rocío, en tu caso, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se siente formar parte de este equipo, de este grupo? Sí, bien. Estuvo lindo. Sí, tienen razón las chicas en la parte, que había muchos nervios cuando se iban acercando con los puntos, y la emoción cuando salimos campeonas. Debe ser lindo eso. Todas coinciden en los nervios, y después esa descarga ya cuando salieron campeonas. Azul, también, contanos cómo lo viviste. Y claro, lo mismo, o sea, por parte nos esperábamos un poco a ganar, y bueno, cuando ganamos fue como mucha alegría. Satisfacción. Muy bien. ¿Cuánto hace que estás practicando vole? Y yo empecé desde los 6, 7 años. Ah, sí, bastante, ya hace mucho tiempo. Sí, bien. ¿Y cómo? Con la madre. Ah, claro, con tu mamá, exactamente. Bueno, tiene ahí un cimiento. Tiene la base ya. Ahí va. Está bien. ¿No? ¿Empieza a ver? Sí, sí. Aunque sea, mando un saludito a la gente que te está viendo. Claro. Nombre. ¿Tu nombre? Guadalupe González. Guadalupe. Contame, vos formás parte de este equipo y además de las otras dos categorías también. Sí, con Azul jugamos en sub-14, sub-16 y sub-18. Bien. Todos los partidos. ¿Y cómo te sentiste este fin de semana? Y nerviosa por jugar en las tres categorías, pero feliz a la vez porque fueron duros los partidos con las tres categorías. Fantástico, bueno. ¿La compañera? Agustina Lafuente. Muy bien. Agus, bueno, ¿cuánto hace que vos estás practicando también en Gualet? Yo empecé a practicar este año, pero... Ah, bien. Nuevita. Y bueno, ¿y este año empezaste y cómo lo viviste también a todo esto? O sea, empezaste y con un triunfo. Mirá que bien. Estaba nerviosa primero y... Sí. Y después cuando ganamos, se me pasó muy nervioso. Muy bien. Bueno, vamos a pasar el micrófono a los profes para que nos cuente un poco cuándo va a arrancar ya el torneo clausura. A ver, Caro. Bueno, la segunda etapa del año la alargamos ahora en julio, ya fines de julio. No sabemos bien si la tercera semana o la segunda. Así que bueno, ya nos estamos preparando para lo que es la segunda etapa del año. Va a haber algunas modificaciones, pero ya listas. O sea, ¿no hay descanso, Sofi? La primera semana, sí, de vacaciones de escolar, las tomamos, pero ya la segunda ya retomamos de nuevo como para entrar ya en calor para el segundo torneo que es el clausura. Así que bien, a preparar un poquito la cabeza para todo lo que se viene. Si bien para muchas de las chicas fue el debut, para ustedes también fue el debut en esta liga. Así es, yo el año pasado tuve la posibilidad de estar con la primera C. Ya este año nos dieron la tira completa junto a Sofi en esta liga. El año pasado participamos en la misma liga. Así que sí, conociendo a las chicas, conociendo el grupo, viendo cómo se maneja la organización, haciendo cambios sobre la marcha. Pero sí, sí, súper positivo este año. Con respecto al nivel C, acá me apunta Hernán Cabana, ¿falta cerrar la primera parte del año? Exactamente, el sábado 2, ahora de julio, vamos a terminar por la Copa de Plata en la localidad de Las Pérdices, con la categoría primera C. Son cuatro equipos que se van a disputar dos semifinales. Después de esos dos semifinales, el tercer puesto y después, por último, la final de esa Copa de Plata. Muy bien. ¿Hay ahí algún mensajito para las chicas? No, hay también. A ver. Ah, los resultados acá. Los resultados, ah, perfecto. No lo quiere decir usted. Dice, la sub-14, lo vamos a mencionar, la sub-14, jugó la semifinal versus Guepardo, obtuvo una victoria con un cierre de 2 a 0, 25-19, 25-16. Luego hizo su presentación en la final versus Acción Juvenil de Río Cuarto, 2 a 0, 25-19, 25-20. Wow. Bueno, llevándose el título del equipo campeón del torneo Apertura de la Liga Abus. Mientras tanto, la sub-16 jugó cuartos de finales versus Acción Juvenil B, ganando 2 a 0, 25-9, 25-8, logrando obtener el pase a la semifinal. En semifinal hizo su presentación frente a Unchillas y logró la victoria cayendo por 2 a 0. Guanchillas. Guanchillas. Ahí cayeron 9 a 25, 12-25. Fueron en búsqueda del tercer puesto frente a Guepardos nuevamente y logrando quedar con el podio 2 a 0, 25-11, 25-17. Mientras tanto, la sub-18 jugó la primera instancia de cuartos de finales frente a Guepardos, logrando ganar 2 a 0, 25-17, 25-16. Posterior hizo su presentación en semifinal frente a Guanchillas y cayó por 2 a 0, 16-25, 13-25. Obtuvo su revancha en busca del tercer puesto versus San Martín con un 2 a 1, 24-26, 25-13 y 15-10. De esta manera, la tira del volej juvenil femenino de Hernando Centro Recreativo cierra su participación de la Liga Abus Torneo Apertura. Hernando Deportivo. Muy bien. Gentileza. Gentileza. Ya para cerrar, Caro o Sofi, si nos quieren decir, en materia también del volej, pero masculino, van a estar jugando la semifinal y la final. Así es, se disputa este domingo, este domingo en la localidad de acá de Hernando. Tenemos la suerte de que la Copa de Oro se va a llevar a cabo acá. Buenísimo. Vienen cuatro equipos, hay dos semifinales, tercer cuarto puesto y finales. Acción Juvenil de Edesa, Acción Juvenil de Río Cuarto, a las 11 de la mañana y a las 12 y 30, Recreativo de Nuestra Ciudad, frente a Sarmiento de Alejandro Ledes. Así es, así que invitamos a todos a alentar al centro que los chicos van a necesitar el apoyo. Allí vamos a estar, el domingo. El domingo, tal cual. A partir de las 11 de la mañana. Bueno, chicas, felicitaciones, eh. Gracias por venir. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias por estar, eh. Por favor, un placer. Felicitaciones y a seguir, a seguir rematando, a seguir armando y a seguir con más triunfos. Tal cual, vamos a ver si podemos obtener algún que otro resultado seguido en el podio con el resto de las chicas. Gracias a ustedes por estar siempre. Le brindamos un fuerte aplauso a cada una de ellas. Merecido, eh. A los papis, a la Comisión Directiva del Centro Recreativo, que está teniendo un excelente 2022, tanto en el volei como así también en el básquet, en todas las disciplinas que se brindan allí, en el coloso de Marcelo Milaneso, sobre calle Colón, a frente de Plaza San Martín.